Se han generado súbditos. 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 ¡Gracias! 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 La torreta superior está bajo ataque Mataron a un aliado Se acabó La torreta central está bajo ataque Escogieron una torreta en un Mataron a un aliado La torreta central está bajo ataque Mataron a un aliado Se acabó La torreta central está bajo ataque Tu equipo perdió una torreta La torreta central está bajo ataque Mataron a un aliado Mataron a un aliado La torreta inferior está bajo ataque Tu equipo perdió una torreta La torreta central está bajo ataque La torreta central está bajo ataque Mataron a un aliado Mataron a un enemigo ¡Gracias! La torreta senior está bajo ataque Mataron a un enemigo Mataron a un aliado Mataron a un enemigo ¡Suscríbete! 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.